hola mi gente qué tal cómo están estamos con un nuevo vídeo hoy día hemos salido hacia la altura a cazar por esta parte hay vizcachas pues vamos a estar disparando algunos de ellos y estar preparando una rica fritura y también vamos a estar demostrando el proceso de cómo cómo se prepara este animalito pues acá estamos con dos personitas vamos a estar acompañados con ellos todo el día creo que aproximadamente son las 10 de la mañana ya llevamos casi dos horas caminando la nivolina está tapando pero cuando lleguemos al lugar vamos a mostrarle el panorama acá tenemos nuestro rifle con la cual vamos a estar cazando el día de hoy es un rifle de calibre 4.5 marca nórica ya tienen como dos años es el panorama hay bastante cultivo de papa exactamente no llegamos todavía al lugar pero en unos momentos ya vamos a estar en el punto de la cacería hay mucha niebla vamos a ver cómo va a ser la situación más al rato porque también estos animalitos cuando hace un poco de calor es donde que salen a solearse ahí es donde que vamos a estar aprovechando para disparar cazar alguno de ellos y proceder con la cocina con la fritura entonces amigos nos vemos en ese lugar más arriba hay una laguna por esa parte les voy a mostrar y vamos a seguir caminando nos vemos allá gracias gracias Amén. 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 Es el primero del día A ver Cayo, muestra A ver Cayo Ya estamos acá ya en la laguna Veniendo de arriba Hemos abatido uno Justo por acá Si No hemos podido grabar la escena Porque yo he venido más adelante Y no traje la cámara Y pues ahora vamos a proceder a despellejarlo Acá ya nuestra querida señorita Esta va a preparar la fogata Cayo Y el cuchillo Piedra Arriba está lleno de niebla Mira Menos mal que nos hemos venido aquí Ay carajo Tiene espina No sé a traer leña creo Allá hay un pelicano Mira pelicano Mira aquí hay bastante yuyucha Yuyucha este ¿Cómo se llama? Limón yuyo ¿Cuál? Allá adentro No es No es No es No crece dentro del agua ¿Qué cosa nada más vive acá adentro? ¿Dónde? Dentro de la laguna No habrá nada Habrá algunos Sapos Sapitos A ver Abajo Eso solo se despelleja Sí Mira acá se ha quedado la bala ¿Cómo así? Ah ya salió por la espada Hemos disparado por acá En esta parte La bola se ha quedado atascada aquí Ah mamá Hay ya mujeres cachantes Sus manitos Acabían quedado sus manos Y tiene que estar tan pendiente ¿Va a calmar? No me va a calmar creo si Está lloviendo fuerte o no Ese es su cuero Hay que llevar en bolsa Bolsa Hay había bolsa creo Sí Sí No me va a calmar 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 ¿Cuál es el sol? No me va a calmar No me va a calmar al sartillano pues eso que se lo coma el pajarito ya pótalo allá encima del pasto a la ya va a prender ya no lo toques ay que frío que prenda todavía si no se va a apagar para que seque pues ay ya a ver vamos a echar carne a la bolsa para grabarte racachancunata callo apaga tu fogón donde esta pimienta esta en la mochila primero vamos a echar sal salsito poco de sal después ajo molido que mas contiene? comino, pimienta si pimenta también? si pimenta también? si pimenta 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 callo sopla se va a morir no toda la pimienta de hecho para que amarre para que amarre para que agarre el gustito el gustito el gustito ahora si ahora si ahora si vamos a roglar y ahora si hay que freiria ahi esta creo que mas esta en su punto ya cayo? si no hay que mas y con palitos chiquitos ah hay que mas y con palitos chiquitos ah hay que mas y con palitos chiquitos hay que mas y con palitos chiquitos chhhh chhh chhh chhhhh chhhh chiques la zapita puchada por ahí no y te estirala ese papel que malo que es bien que delicioso a ver que se va a verse mas delicioso has probado su sal? lo has hecho salado esta bien ya muy bien vamos a ponerle mas rindis asi para que mas puchitos para que mas ah 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 hay una mujer ah 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 disparar uno, con buena suerte que no lo he podido grabar tampoco amigos, este es una más grande y este el segundo y el último que acabo de cazar, esto ha sido en una distancia muy bastante lejos para una mira abierta como esta, no tiene una mira telescópica, tenía pero se ha roto y acá están amigos creo que ya ahora vamos a pasar a disfrutar de la carne miren este pedazo amigos pura carne